Bueno, regresamos aquí a Estudios porque está nuestra gran invitada del día de hoy, Carola. Alejandra Raje, que nos va a contar acerca del selectivo rumbo al Mundial de Canadá. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Después de tiempo. ¡Ajá! Me la encontré otra vez. Estaba bella. Y me la voy a pasear. Así dice la canción de Pedro Soares Vérticos, ¿no? Se inspira, él se inspira. Tú sabes cómo es ya. Ale, cuéntanos acerca de este selectivo que se va a desarrollar en el campo de Marte, ¿no? ¿Cuántos días de competencia vamos a tener y cuántas posibilidades tienes de poder agarrar un cupo? Son tres días. Jueves, viernes y sábado, en doble horario, en la mañana eliminatorias y en la tarde son las finales. Bueno, está bien complicada la clasificación porque piden 730 puntos fina y solo hay tres cupos hasta lo que yo sé. Entonces, está bien peleado porque son entre hombres y mujeres. Y depende de eso de que tengas los mejores puntos fina. ¿No estabas contando fuera de cámaras que tuviste una pequeña lesión o fue una lesión complicadita? No, es que hace como cinco años tuve una lesión fuerte en la lumbar que llegó hasta mi hombro. Entonces, tuve que dejar nadar como más de medio año cuando era chiquita todavía. Entonces, esto, nada, después de cinco años me ha vuelto a venir un poco en la lumbar. Pero en la lumbar. Bueno, igual competí esa semana y terminé peor, pero de ahí a otra vez los masajes, el fortalecimiento en la zona core, la lumbar y ahí. ¿Igual estás cuidándote? ¿Sientes un poco de temor en el momento de nadar o no? No, temor ya no, pero sí como algunos ejercicios. Más con lo que tiene que ver en el gimnasio, me cuido un poquito más. No hago ejercicios de mucho impacto en la lumbar, sobre todo, que es mi zona débil. Pero lo demás son normal. Ahora, ¿en qué modalidades vas a participar en este selectivo de natación? Voy a nadar de 50 y 100 mariposas. Como te digo, recién he vuelto a entrenar un poquito de estilos. Por eso no voy a nadar los combinados, pero esas dos, principalmente. Y cuando uno, por ejemplo, deja de nadar por una lesión, ¿qué es lo que más cuesta? ¿Cuesta nadar varios estilos? ¿Cuesta algún estilo en particular? ¿Por qué decidir nadar esto? Bueno, me lo voy a hacer por tu parte, pero ¿por qué dejar otros estilos? ¿Por un tema físico, de resistencia y capacidad física? ¿O porque uno también, al no haber estado en constante competencia, hace que pierda cosas? No sé. Uno más por el físico, las pruebas combinadas. Tienes que tener bastante físico, porque son los cuatro estilos. Entonces, primero empecé agarrando ritmo otra vez con libre. Luego ya poco a poco le he metido nadando mariposa. Porque es el estilo que más se saca físico y es el base de todos los cuatro. Y recién estoy empezando a entrenarlo. Por eso prefiero dejarlo para fin de año cuando ya esté completa. Y Ale, luego en la agenda, luego en el selectivo, tienes los bolivarianos de playa. Sí, los bolivarianos de playa que voy a hacer la modalidad de monoleta. Que también es puro pateo del fin y estoy entrenando ahorita principalmente para eso también. ¿Antes habías hecho ya monoletas? Sí, el año pasado, si no me equivoco, hice con una monoleta que armaron y salí con todos los pies raspados. Y todo fue en Trujillo, en Huanchaco. Saqué media de bronce, pero ahora estoy viendo con una monoleta que es mejor. ¿Pero pies raspados por qué? ¿Porque no era tu talla? O sea, imagino que aquel empeine era donde te sacabas, te saco ampolla, imagino. Claro, entre los deditos y todo el empeine. Claro. Entonces, esto, nos dieron una monoleta de plástico, que yo he pensado usar esas puntillas que son del material del wetsuit, pero me dijeron que no estaba permitido, entonces me las saqué a último momento y me las puse así nomás. ¿Y en verdad no está permitido? Sí, no estaba permitido. Ah, ok, no se pudo, entonces en ese caso. Entonces, sí, el agua estaba tan fría, no sentí nada, se me aclamaron los pies y resulta que el plástico me comenzó a quemar, pero yo no sentía nada en tres kilómetros. Y decía, bueno, eso no me duele nada, pero salí con todos los pies en sangre. No, no duele nada, pero cuando uno sale después de la competencia, después me puse a llorar porque vi que estaba tan raspada, o sea, no me dolió en ese momento, pero vi que estaba tan raspada que no podía creerlo. Claro. Y ya, pues también tuve que dejarlo entrenar y todo. ¿Has hecho aguas abiertas sin aletas? ¿Tú has llegado a ser, has tenido la oportunidad? Una vez he nadado, pero no me gustó. ¿No te gustó por qué? No. Mucho golpean, mucho pegan, entonces no me gustó mucho la sensación. ¿Mucho pegan qué? ¿Las olas? No, mucho, como son mares nadadores, nos han dado como corrido, pero vas todos en una, mucho golpean, ponte una vuelta distinta para dar entre boy y boy, yo todavía no sé. Pero en monoleta es más fácil porque es la mono, tu snorkel, flecha y ya, tú sigues. Yo te iba a preguntar eso, Carlos, cuando te consultas lo de la aleta, tú dices monoleta y esbozaste una sonrisa como que acordándote de alguna experiencia, algo, o acordándote de algo, algo grato que te haya pasado. ¿Por qué monoleta? ¿Por qué no con dos aletas? ¿Por qué? Claro, hay modalidad de vialeta y monoleta. ¿Por qué monoleta te gusta más? Al menos es lo que me pareció. Porque como no es mariposa, bueno, el pateo mariposa siempre es un poco más fácil. No es porque te haga sentir como una sirena, sí. También. ¿Una sirena sirena sirena? También, sí. Pero este monoleta me es un poco más sencillo por lo mismo que es esto, es pateo mariposa, es en el mar, aparte no me gusta ver mucho quedarme mirando abajo, siempre pateo ojo cerrado y ya saco la cabeza para ver dónde estoy, pero es un tramo más largo, son tres kilómetros, entonces me gusta un poco más que cincuenta metros, cien metros. ¿No ha tenido problemas con el snorkel? Porque Andrea Cedrón nos contaba que cuando empezó a probar esa nueva experiencia le incomodaba mucho al inicio. Sí, yo también estoy tratando de entrenar con snorkel porque no tiene boquilla, no tiene la válvula abajo que te ayuda a botar un poco más rápido el agua, si no es solo de una y es de otro material, entonces esto, sí, me he estado acostumbrando desde hace poco a usarlo, pero a partir de eso sí, supongo que debe ser complicadísimo, yo no tengo que hacerlo. Yo te preguntaba también ahí en maquillaje si es que competirías en una triatrón haciendo postas. Ya la hice. ¡Eso! La hice con unas amigas, Daniela Diboz y Carlos Cordero, que ella montaba y la otra corría, yo nada. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las primeras en postas damas. Nosotros también tenemos una posta de cuidado en CMD, ¿no? No, pero eso es para el próximo año. Y por eso te quería preguntarse al final, en abril, justo nos decía Salvador Ruiz, que es de atleta, en abril hay un medio Ironman aquí en Lima, en Agua Dulce, ¿no? El 23. Esto, exacto. Y si participarías, por ejemplo, con un team también, con estas chicas de repente. Sí, claro, ¿por qué no? Sí, increíble que sea acá. Yo tengo una amiga que es triatleta, que le van a saludos, que me está viendo. ¿Pero di quién? ¿Cómo se llama? Domenica, Domenica Vallejo. Un beso para Domenica. Domenica, que también es una experta nadadora, ¿no? Sí, que ahora está dedicada a triatlón acá, a venir del Mundial de Australia, que le fue súper bien. Y nada, ella fue la que me dio el contacto para... porque en un principio eran nadadoras abiertas y no me dijeron que si podía nadar porque era nadadora. Y yo dije, ah, bueno, ya. Y me metí. Sí, claro, o sea que sí participarías en una aposta. Sí. Dos kilómetros. No descartaría la posibilidad. Me encantan las sonrisas, Ale. Sí, sí, yo puedo. Podemos hacer apuestas también, ¿no? Sí. No sería mal. Ahora, Ale, hay muchos nadadores de piscina corta que cuando prueban, aguas abiertas lo dejan. Dicen, no, esto no es para mí. Sí, nos ha pasado. ¿No? Y nos hemos lesionado. O hay gente que dice el tema de la orientación, el tema del agua. A veces, este, también, a ver, no sé si me ayudas, Oscar. Erika García Naranjo decía que se pegaban unas cosas al cuerpo cuando uno estaba en aguas abiertas. Sí, mal agua se llama. Mal agua. Eso es lo que me ha pasado, pues. Tengo uno que me apoya. ¿Y a ti no te pasó eso? Es decir, en algún momento dijiste, no, esto no es lo mío, mejor sigo en la piscina. Una vez, antes de hacer esta posta de triatón, también me fui a nadar a Nancón y también se me montaron. Pero lo más calientito en Nancón, ¿no? En la víctima, me congelé horrible. Esa es la peor experiencia que es. Ahí nunca más me gustó nave en el mar. Y ahí, en las regatas, en el verano, siempre, como tenemos la playa a un paso, a veces que nos metíamos a nadar al mar. Pero ahí no había mal agua, no había nada, pero siempre con el temor, ¿no? Nunca abro los ojos dentro, o sea, mirad, nunca. No puedo ver el mar. Pero les ha agarrado, digamos, el gusto, porque cuando uno es nadador y está en piscina, supongo que le encanta el esencia y todo, pero hay nadadores que me han dicho, no le agarro el gusto todavía a las aguas abiertas. No, yo no la, o sea, aguas abiertas no le agarro gusto. No me gusta, no, no me gusta, pero el tema es de que hay mucha gente y que tienes que saber nadarlo, porque tienes que saber salir primero, buscar tu espacio, nadar, mantener tu ritmo y esas cosas. Y en la piscina eres tú y tu carril y nadie te mete, nadie te mete brazo, nada. No, y además si tragas agua en la piscina, no pasa nada, tragas agua salada, porque generas más cansancio, pues, porque necesitas hidratarte y la boca te pone seca. Con lo mismo el snorkel en Huanchaco también no podía, porque no entraba nada de agua y se me secaba la ranta por el hecho de mismo respirar por la boca todo el rato. Exacto. Pero tienes que mojar un poquito. Todo tiene su síntica, ¿no? Igual es lo mismo, yo tampoco cuando pateo con moneta no veo el mar, solamente ya levanto la cabeza para orientarme y eso que yo no me oriento, pero veo ahí y ya, sigo al grupito que esté ahí y ya. Ale, gracias por haber venido, de verdad que te vea súper bien en este selectivo y también en los libreros y quizás el próximo año nos vamos a encontrar ahí en Aguadulce, nos podemos encontrar. Ay, claro, sí, anímate. A ver, no, a ver, en SNS, ya está comenzando, en SNS para mí. Está Pedrito, García y Michael, ¿no? ¿O todavía falta convencerlos? No, sí, 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 de todas maneras. Tú eres el que nada. ¿Ah? Tú eres el que nada. No, 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 no. ¿Más alcohol, zúcar? No, alcohol, zúcar, va a nada. ¿Y tú vas a... Yo voy a pedalear 90 kilómetros. Está bien. Son sus pedales, pero. Puedes ver, ¿no? Vamos a ver, entonces. 23 de abril también hay una cita importante, pues esa es, a eso te refieres. Uy. Por eso sería lindo también esto, tenerla Ale ahí participando, por supuesto. Fue una cosa feliz a ella, Ale. Sí. Sí, encantada, siempre, de ayudar y probar cosas nuevas. Ale, gracias por haber estado nosotros. Éxitos. Gracias, gracias. Bueno, nosotros vamos a cerrar este bloque. Hacemos la...